Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Javier nos habla de los riesgos de trabajar de cara al público, mientras que Laura nos trae la última hora sobre Indra BPO, la entidad España Duero y el closario de términos sobre la diversidad que ha editado la Federación de Servicios Comisiones Obreras. Además, esta semana hablamos de Servicios Comisiones Obreras Madrid y su nuevo secretario general. Empezamos. Vodafone o no ha decidido rescindir de forma unilateral la relación que mantiene con la empresa Indra BPO Servicios. Esta decisión afecta a 600 trabajadores y trabajadoras y se hará efectiva a partir del 22 de julio próximo. Comisiones Obreras ha solicitado a la dirección del grupo Indra que inicie las negociaciones con las empresas adjudicatarias Martel y Conecta y con Vodafone para trasladar a las personas afectadas a la nueva empresa. Comisiones Obreras ha llegado a un acuerdo en la entidad España Duero, gracias al cual se reducen las bajas incentivadas de 1.120 a 850 y 447 de esas bajas serán prejubilaciones para mayores de 55 años. Para el resto, 403 personas, una parte será recolocada en unicaja, lo que minimiza el resto de bajas incentivadas a un porcentaje que los negociadores creen posible cubrir con voluntariedad. Servicios Comisiones Obreras presenta el primer rosario de términos para entender la diversidad. Para el sindicato debemos cambiar las normas sociales en torno a la orientación sexual y la construcción de género. Mediante el lenguaje, las personas transmitimos prejuicios. El lenguaje está lleno de patrones culturales que se transmiten de una generación a otra. Actitudes sobre otras personas. Heteronormatividad Se entiende como imposición de la heterosexualidad como norma obligatoria. La heteronormatividad puede ser definida como una institución, valores, normas y creencias, que crea las categorías heterosexual y homosexual e impone la primera como única sexualidad válida. El 25 de mayo el Consejo de Servicios Comisiones Obreras Madrid elegía por 74 votos a favor y 4 en blanco a Miguel Periáñez como secretario general. Felipe Gutiérrez, el secretario general saliente, quiso agradecer el trabajo realizado a su equipo y animarles a que sigan trabajando para culminar el proyecto. Yo creo que la fusión la hemos desarrollado bien desde el punto de vista de personas. Yo creo que hay un encaje más o menos, yo creo que, fructífero, pero no menos cierto. Yo creo que está ligado también a lo que se viene haciendo a nivel federal es con las renovaciones que está habiendo y constituciones de secciones sindicales para crear más estructura y para crear más sindicato en las empresas, que es uno de los objetivos principales por parte de esta federación. A nivel de afiliación es un reto que también tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que ir trabajando de forma profunda porque yo creo que eso es lo que nos da la fortaleza dentro de las empresas y a nivel de la negociación colectiva. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el trabajo realizado a mí me parece importante, pero el trabajo que se tiene que realizar tiene que ser la culminación del proyecto a nivel federal y a nivel sindical de comisiones obreras y yo creo que a eso os animo, lógicamente, y estoy seguro que estáis todos al mismo palo para poder conseguirlo en un futuro próximo. Felipe se lo merece. Se merece el reconocimiento y el agradecimiento que le habéis hecho y que yo particularmente le quiero hacer. ¿Por qué? Pues porque es una persona que siempre ha estado ahí. Cuando se habla de la edaltad no hay que confundirla con la fidelidad. Cuando se habla de la valentía no hay que confundirla con la insensatez, antes al contrario. Cuando se habla de prudencia también se tiene que hablar de inteligencia y todas esas cosas, pues Felipe las concita en su persona. Las concita en cuanto a valores y las transmite. Las transmite a sus equipos, las transmite hacia sus compañeros y sus compañeras y es una persona que se ha ganado siempre al ser digna de confianza del conjunto de gente que ha colaborado con él. La persona que habéis elegido con este nivel de apoyo, Miguel, es una persona que yo creo que no os vais a arrepentir y en ningún caso os habéis equivocado. La gente que se dedica a la música tiene muchas capacidades de pensar, de idealizar nuevas realidades y sobre todo organizarla. Y yo creo que Miguel lo ha contrastado en su trabajo cotidiano de más de 20 años de militancia y de dirección, también de estructuras sindicales, de empresas o sectoriales. Y yo creo que el salto que va a dar es un salto para él muy importante y para nosotros trascendental. Nos vamos viendo en el camino. Espero contar con todos y cada uno de vosotros, con todas y cada una de vosotras y desde ya os digo que todos y cada uno y todas y cada una contáis conmigo para lo que va a hacer. Ánimo, adelante y viva la estuja. Gracias. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras hay un montón de sectores en los que se tiene que trabajar de cara al público. La cara al público siempre conlleva situaciones de estrés, puesto que se tiene que buscar que el cliente salga de desfecho y hay situaciones extremas en las cuales se puede llegar a violencia. Estas situaciones tienen que estar previstas siempre en los planes de evaluación de riesgos, en la parte de riesgos psicosociales. El trato al público y sobre todo cuidar la salud mental y la cara de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Hay situaciones especiales en las cuales se maneja dinero y la situación más radical del manejo de dinero son los atracos. Todas las situaciones de violencia sobre el manejo de dinero y atraco también tienen que estar previstos en los planes de evaluación y los trabajadores tienen que tener un grado de exposición a la violencia o en el caso de los atracos en estos planes mínimo. Todo esto tiene que estar previsto en los planes de evaluación. Y como siempre, ante la duda de las situaciones de violencia de cara al público, de manejo de dinero o situaciones de atraco, siempre os aconsejo que os dirijáis a vuestra federación, a vuestro territorio, para que os puedan aconsejar sobre estas situaciones. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos antes de que cante el gallo. Mientras tanto, ya sabes que puedes visitarnos en el canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras.